Ya no aguanto más Esto de verte a escondidas Que se entere La verdad ya me da igual Siempre te dejas sola Ya no te valora Te traiciona Y nuestro amor va creciendo más Porque eres prohibida ¿Cómo es posible que te haya conocido tarde? La verdad es que me duele Y bastante Porque eres prohibida ¿Cómo es posible que te haya conocido tarde? El destino me jugó muy mal Solamente pienso en ti Soba Tú eres mi adicción Soba Quiero tenerte en mi cama Para ser de mi señora Vendame de esos besos Los únicos que calman mi ser Vendame más Vendame más Vendame más Vendame de esos besos Los únicos que calman mi ser Vendame más Vendame más Vendame más Porque eres prohibida, como es posible que te haya conocido tarde La verdad es que me duele, y bastante Porque eres prohibida, como es posible que te haya conocido tarde El destino me jugó muy mal Trato de aceptar y no consigo, porque llegué muy tarde Yo no encuentro sentido, te veo y no sé Porque llegué a conocerte tarde, amor de mi vida Junto al son de mi guitarra te cantaré Mis poemas al viento esparciré Hasta el último rincón de tu cuerpo yo amaré Junto al son de mi guitarra te cantaré Mis poemas al viento esparciré Hasta el último rincón de tu cuerpo yo amaré Sé que eres prohibida Pero mi corazón se alegra con tan solo tenerte Amarte a escondidas me hace bien y me hace mal